Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de FM Signos. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy estamos dando comienzo a un nuevo programa en FM Signos, en Abrazando Distritos. Contentos. Contentos, ya falta poquito para Las PASO. Estamos a horas nomás, en la veda. Muy poquitito, exacto, a horas de Las PASO. Hoy tenemos dos grandes candidatos que van a estar participando en el programa. ¿Es así, Sergio? Así es, así es. Uno tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el otro tiene que ver con el partido de San Isidro, el distrito de San Isidro, candidato a intendente. Dejame, Sergio, mencionar una sola línea, y ya arrancamos lleno con el programa, que repudiamos enormemente, desde Abrazando Distritos y FM Signos, la situación vivida en Lanús en el día de ayer con esta chica morena que falleció. ¿Es así? Así es, así es. Muy triste. Me has sentido pésame. Totalmente. Bueno, Sergio. Se dice que la ciudad tiene cura, así que estamos con el padre Eduardo Graham, precandidato a jefe de gobierno por el partido de Principios y Valores. ¿Qué tal, padre? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. Un saludo para la audiencia, y muchas gracias por el llamado. Muchas gracias. Padre, ¿lo debemos llamar como padre, o como precandidato a jefe de gobierno? No, como quieras, puede ser Eduardo Graham, Eduardo Graham, padre, lo que ustedes quieran. Ahí vamos. Tengo entendido que se tomó una especie de licencia, ¿se llama así? Técnicamente no, porque en Derecho Canónico licencia tiene otra significación. A ver si lo puedo decir cortito. Yo sigo siendo sacerdote de la iglesia de Buenos Aires, podría dar misa solo, aunque elijo celebrar la misa en comunidad, aunque otro sacerdote presida la celebración. Lo que yo pido, y también la iglesia pide, o da, o repara, en que suspenda lo que tendría que ver con el ejercicio público del ministerio. Por ejemplo, predicar en una misa, ¿no? Claro. Porque eso se hace en nombre de la institución, y yo esta tarea es un discernimiento personal, una tarea personal, que no tengo ningún envío, ni ninguna relación con el obispo en cuanto a la tarea. Si en cuanto a su permiso, si en cuanto a que aceptó mi discernimiento, y aceptado, me lo permite. Así que con el mismo corazón sacerdotal de siempre, como consagrado, realizo esta nueva tarea, mientras dure la competencia electoral y el cargo. El día siguiente retomo a mis ocupaciones comunes. Eduardo, ¿cuál fue la primera reacción de los fieles que iban a la iglesia cuando se enteraron que ibas a ser precandidato a jefe de gobierno? Mirá, superaban la sorpresa, pero por lo inhabitual, después se entendían con una rapidez. Yo creo que hoy los laicos son muy maduros, tienen una escritura muy madura, y entendieron mi discernimiento y mi opción, y bueno, estamos en la misa juntos, así que siempre cuando antes o a la salida, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo van las cosas? Suerte, ánimo. Me anoté para fiscal, se hicieron reuniones, no como para explicar, contestar todas las preguntas, y no hubo ningún problema. Claro. Padre, ¿qué es lo que lo lleva a asumir esta responsabilidad de ser precandidato a jefe de gobierno? Mirá, el Código de Elito Canónico prevé estas excepciones como camino personal de un sacerdote en uno de los casos que es el que yo me siento implicado para la promoción del bien común, ¿no? El bien común en este momento de nuestra historia de la ciudad, del país y del mundo, de los pueblos del mundo, y yo creo que el bien común en estos momentos en que estamos saliendo del conflicto globalismo-sobrenía de los pueblos, cuando los pueblos están comenzando a tener de vuelta su soberanía, su autonomía, su independencia económica, que se va buscando, hay un montón de ejemplos del mundo, también, simultáneamente, yo siento que los partidos mayoritarios se piensan, piensan en el país en referencia a doctrinas que no son las nuestras, no son las de nuestra tradición, métodos, anclajes internacionales, financieros, o de pensamiento que tienen más que ver con ese globalismo que con nuestras tradiciones de nuestro pueblo, ¿no? Y creo que cada vez eso va teniendo más empuje, pero quiero dar con mi candidatura y con mi colaboración a que se preste atención a que esto es fundamental en estos tiempos de hoy, ¿no? Clarísimo. Para decirlo con una imagen, viste que se habla de la liquidez bancaria, de la liquidez financiera que hay que tener, o también se habla de la sociedad líquida, un famoso sociólogo Bauman, hace poco desaparecido, pero a veces lo que era el diagnóstico problemático, una sociedad líquida es una sociedad que no encuentra sus fundamentos, sus principios, sus valores, requiere justamente un trabajo, o llama a un trabajar de encontrar de vuelta en la tierra, y la tierra siempre habla del pueblo que ahí camina, en generaciones, que tiene sus tradiciones, sus culturas, y la tierra es lo sólido frente a lo líquido, entonces la solidaridad, la fraternidad, se encargan desde los principios, los valores y las raíces profundas de nuestro pueblo, lo que están haciendo en todos los pueblos del mundo para poder reencontrarse en esta hora de la historia. Clarísimo. Eduardo, ¿y por qué buscar el bien común de la mano del compañero Guillermo Moreno? Bueno, es que yo creo en la primera coincidencia que tiene con Moreno, más allá de haber coincidido en su momento con su política cuando fue secretario de Comercio, pero cuando empezó hace ocho años, ¿no? Porque volvió de Italia, de Roma, y empezó justamente a marcar una geopolítica que yo no sentía enseguida representado, ¿no? Recién ahora incluso se está reconociendo que los que están perdiendo son Europa y China, todavía China algunos no lo tenían de ver, aunque ya hay datos macroeconómicos bastante claros, y que entonces somos los pueblos del mundo sin una multipolaridad, ¿no? Sino que son porque la multipolaridad es de tres, cuatro, cinco polos y seguimos siendo furgón de cola, ¿no? En cambio, cuando hablamos de todos los pueblos del mundo encontrando en el concierto de naciones su lugar, su identidad y su punto de inserción con estas nuevas economías, con estas nuevas soberanías, volviendo de entrada plantear a esa misma realidad del mundo y como vos sabés, el general Perón decía que política es aserciopolítica, es saber leer el mundo para saber dónde vos querés insertar tu país. Entonces Moreno para mí tiene claro eso y por eso tiene políticas en sus propuestas nacionales clarísimas que nos pueden llevar a salir de esta situación de postración en seis meses y no está prometiendo ninguna quimera sino que cuando uno analiza las medidas que él dice que va a tomar en los primeros cinco días de gobierno conducen a eso si tiene el apoyo popular por supuesto sin eso no se puede hacer. Claro. Padre, ¿cree que la política ha desunido a los argentinos? Bueno, las políticas partidarias cuando se reemplaza la política de abajo para arriba las comunidades en las provincias en los pueblos en nuestro caso en los barrios para la ciudad digo ahora en las comunas en cada barrio cuando no se piensa de abajo para arriba cuando las comunidades con sus diversidades no tienen protagonismo y se piensa desde el poder desde el centro hacia la periferia en lugar de ser de la periferia al centro entonces se transforma en una especie de esto que la constitución del 94 planteaba que el pueblo está representado con los partidos los partidos son instrumentos el pueblo se representa por múltiples formas más entonces cuando todo se concentra en un partidismo ese tipo de política sesgada del movimiento sesgada de los movimientos culturales de los movimientos populares del movimiento sindical de las organizaciones libres del pueblo entonces claro la política pierde porque no es una representación meramente partidaria clarísimo clarísimo Eduardo la siguiente consulta si la gente si el porteño te acompaña en las urnas en el momento de las elecciones ¿cuáles serían las primeras medidas que tomarías como jefe de gobierno? Mirá obviamente que las primeras medidas van a ser acompañar las primeras medidas que toma Guillermo a nivel nacional perfecto este porque ¿por qué? porque no sé si le habrás oído decir ya varias veces y el evento de ayer lo puso lamentablemente en primer plano para todos de un modo muy doloroso la primer medida tiene que ver con terminar con el Paco clarísimo lo escuché igual él lo has oído él dice que eso lo hace en un día va al Nordelta donde está la producción y la organización y la Eduardo te interrumpo un segundo vos sabés que lo que vos manifestás que es correcto Guillermo lo viene manifestando hace muchísimo tiempo claro 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 a diferencia a diferencia de otros candidatos que se están sumando en el tren ahora con la lamentable situación que está habiendo esta señora Morena que falleció sí y además que no se trata de enfrentar pobres contra pobres eso no no nos saca de donde estamos ¿no? es mucho más profundo ahora si bien Moreno con el bastón de mando presidencial eso lo hace rápidamente tenemos que resolver el síndrome de abstinencia de 250.000 jóvenes chicos y chicas algunos adultos adultas en no solamente en la ciudad sino con el conurbano y eso implica lo que llamamos el ministerio de la comunidad en un desenvolvimiento muy activo muy protagónico para la ciudad eso significa que hay que dar vuelta la mirada no se ve cada barrio desde el centro de gobierno o el centro cívico o el centro bancario sino que el centro está en las periferias o sea en cada uno de los barrios eso significa que la comunidad tiene que organizarse en cada barrio algunos son un ejemplo pero la mayoría no vincularse centros culturales centros deportivos barriales comunidades de culto no solo cristianas por supuesto bomberos lo que sea lo que hacen esos barrios para leer la situación del barrio para que diagnostiquen para que digan que se necesita y sean protagonistas de la respuesta si tenemos que atender miles y miles de chicos en el síndrome de abstinencia del Paco no se puede llevar adelante sin la comunidad en cada uno de los barrios lo mismo vale para cada distrito el conurbano este y bueno entonces ahí eso es lo que lo que muestra la necesidad de invertir la mirada el ministerio de la comunidad en nuestro gobierno significa que los barrios son los protagónicos y que el gobierno asiste acompaña procesos ayuda con mayor técnica y con mayor financiación pero la mirada y el protagonismo la tiene que tener cada barrio cuando era chico yo no sé qué edad tienen ustedes 44 y 51 no sé si en tu infancia te agarró aquella alegría y gozo de hablar de los 100 barrios porteños clarísimo o sea la identidad eran los barrios Buenos Aires era su diversidad barrial de 100 era un número simbólico no llegaba a 100 pero era la diversidad de ir a Flores ir a Lugano de ir a Belgrano de ir a Núñez de ir a Santelmo Constitución La Boca Barracas eran todos diversos y la diversidad era el orgullo de toda la ciudad y todo eso ha caído en esta penumbra claro por las malas políticas porque se descuida el sur de la ciudad está muy descuidado el sur hace ya mucho tiempo el desnivel acá hay dos ciudades claramente totalmente de acuerdo basta con ir al subte E para ver y después ir al subte D el que va por Cabildo o el que va por San Juan y el subte E no lo tocan así décadas y eso que San Juan está a 7 cuadras de Rivadavia ni que hablar si te planteas la diferencia de servicios cuando vas todavía más al sur los servicios están paupérrimos la basura no hay calle que no tenga la gente cruya de vereda para evitar la contaminación y el mal olor de cada tacho de basura en fin hay muchos elementos que hacen al barrio pero a los barrios pero que eso son las partes más fáciles de solucionar lo verdaderamente protagónico lo tiene que hacer la comunidad en cada barrio con la asistencia y la ayuda del gobierno de la ciudad claro o sea que las partidas presupuestarias se están manejando equitativamente de acuerdo al ingreso por barrio y vos fijate no eso es una y además por otro lado para hacer publicidad de lo que es el gobierno de la ciudad se triplicó el gasto de publicidad en el último año y no se tocó el gasto de educación por ejemplo en realidad aunque haya una conferencia de prensa semanal que la escuche quien quiera el jefe de gobierno se hace cuenta que se hace que no se hace que se va a hacer que se va a hacer que se va a hacer ¿está bien? Estamos perdiendo la señal padre ¿ahora me escuchás? ahora sí todo ese dinero para publicitar las obras del gobierno son innecesarios ese dinero le orientas a cultura deporte en los barrios salud y hay un montón de salud y por supuesto también salud y educación dependen de ese ministerio de la comunidad porque cada escuela y cada hospital y cada sala de salud está en un barrio y entonces el barrio tiene que interactuar mucho más con el centro de salud y con la la escuela por ejemplo el problema de deserción de los chicos de la escuela es un problema de las familias del barrio entonces todos esos temas tienen que encararse desde ese llamamos comunidad barrial que tiene que tenemos que lograr que sean protagonistas las ganas de ser lo están lo que pasa que a veces están como apichonados en el individualismo que no es la identidad no es el sentir profundo del pueblo de Buenos Aires de los barrios de Buenos Aires basta con despertarle darle cauce para que se exprese para quien se están sumando en este momento estamos hablando con el padre Eduardo Graham precandidato a jefe de gobierno por el partido de principios y valores así es en Cava padre ¿qué es lo que le criticaría en estos momentos a la reta? ¿qué es lo que más le criticaría? y ya creo que está implícito en lo que dije este 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 demasiado propaganda publicitaria en los medios que esconde el verdadero rostro de la ciudad donde los habitantes de los barrios sobre todo de la zona sur saben de qué hablamos y no hay visibilidad del mismo gobierno en su publicidad ¿no? claro entonces esto esto es la raíz de la cuestión y después el otro tema de fondo es que si uno da protagonismo a los barrios en la mesa de decisiones del tema que sea se sientan todos los actores que tienen que ver con ese tema claro y ahí se deciden las cosas a veces da la sensación la gente siente que finalmente los temas de fondo se deciden en otras mesas que ni siquiera sabemos quiénes se han sentado seguro este por ejemplo para discutir qué se hace con una casa antigua o qué se hizo con un predio que se decidió para hacer inmobiliariamente los barrios a veces que tienen que luchar para que tal casa o terreno municipal sea una plaza y algunos lo logran con mucha lucha y otros no clarísimo entonces todo eso ¿dónde se deciden las cosas? a la vista hay que decidirlos a la vista ese es el otro elemento de fondo seguro Eduardo te hacemos dos preguntas más y ya te liberamos y agradecemos tu tiempo sin dar nombres ¿recibiste algún llamadito o algún mensaje de algún sacerdote de algún padre que esté en veredas opuestas al pensamiento político? no, no, llamados no, pero nos encontramos nos encontramos y algunos pueden manifestar que no no comparten mi decisión pero pero me entienden bien y respetan bien no, no ha habido no ha habido este dificultad hubo un artículo en la nación pero este los mismos sacerdotes que lo comentaban no le eran no, no no se sentían representados por los argumentos claro, claro, claro no tiene sentido que lo comente no, no, está muy bien sí la otra pregunta ¿en algún punto no se cruza la política con 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 la iglesia padre? bueno este lo que no hace un ministro ¿no? yo por eso no tengo el ejercicio público del ministerio para ministro significa servicio en el evangelio ¿no? como que el servicio se dirige a todos y pueda dar distintas ideas y distintas opciones partidarias este durante el ejercicio del ministerio implicaría no tener participación política partidaria pero toda actividad siempre es política en el sentido de la polis del bien común por eso te he dado del bien común al inicio ¿no? seguro también este la política busca el bien común claro y en ese sentido este uno lo hace desde el espíritu del evangelio al cual uno con el cual uno palpita y siente este sin estar predicando en la en una misa o en la como como ministro pero uno lo hace con ese espíritu universal católico que es propio de todos los católicos ¿no? seguro entonces este política en sentido profundo hacemos todos clarísimo muy bien padre Eduardo Graham desde ya le agradecemos enormemente el tiempo obviamente le deseamos el mayor de los éxitos este domingo estaríamos acompañando nosotros desde el distrito de San Isidro y de Vicente López haciendo fuerza por vos en Capital Federal y te damos un fuerte abrazo peronista como siempre lo decimos muchas gracias Sergio a toda la audiencia y realmente también les decía lo mejor por su distrito y vamos adelante que si los números que tenemos también son contados las PASO las tenemos que estar atravesando y ahí comenzamos una nueva etapa todos juntos así que con la fuerza de la tradición peronista seguimos adelante seguro que sí muchísimas gracias padre gracias hasta luego hasta luego hasta la próxima bueno Sergio pasó Eduardo Graham precandidato a jefe de gobierno por principios y valores de Capital Federal CABA muy buen candidato para que la gente lo piense un candidato que habla con amor con amor de verdad indiscutido 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 damos prueba de esto cuando nos ha recibido en su iglesia y nos ha abierto los brazos de una manera fenomenal así es una calidez humana terrible así que para que la gente lo tenga en cuenta el padre Eduardo Graham la ciudad de Buenos Aires tiene cura así es